Gracias por continuar con nosotros, seguimos presentándoles en la mañana de EBTV otro de nuestros invitados. Ya que está aquí en el estudio, le damos la bienvenida al diputado Ismael García. Está por aquí, por el sur de la Florida, porque justamente la Fiscalía del Sur de la Florida ha recibido con fecha mayo 27 una denuncia sobre un sistema de lavado de dinero que tiene que ver con Diosdado Cabello y ya se consignaron todas las pruebas y ahora tienen la oportunidad de ofrecer información, no toda, sabemos que viene otra rueda de prensa para seguir informando qué más hay aquí. Vamos por el principio. Bueno, Diosdado Cabello es un personaje, digamos, siniestro de la política venezolana. Él es uno de los que opera en eso que hemos denominado como mafias dentro del gobierno y él siempre ha dicho, bueno, el que tenga una pruebita que la presente por allí. Nosotros nos dedicamos un equipo a investigar esto. En primer lugar, desde la Comisión de Contraloría, donde fui vicepresidente, cuando Freddy Guevara fue presidente, a mí me tocó la... Freddy Guevara se dedicó al tema de PDVSA, que al final eso terminó en una investigación que se llevó a la Fiscalía una denuncia contra Rafael Ramírez por más de 11.500 millones de dólares que deberían estar en las cuentas de él o de sus testaferros. Y el tiempo va dando la razón. Exactamente. Y luego a mí me tocó también una investigación sobre el tema de los alimentos. En el tema de los alimentos aparecían involucrados el general Rodolfo Marcos Torres, que hoy es gobernador de Aragua, que se robó esas elecciones y aparece involucrado el general Carlos Osorio, gente muy cercana, por cierto, a Siria Flores. Y también allí se aprobó un voto de censura y lo que hicieron fue, en esa oportunidad, en vez de responder, dar la cara ante la justicia, fueron a un tribunal en Valencia y me metieron en una investigación para acusarme por difamación y ya ese juicio lo tenían en el TCJ. Yo seguí la investigación adelante y luego empezamos a encontrarnos con toda una serie de informaciones que relacionaban a Diosdado Cabello con una serie de personajes que participaban de grandes negociados del gobierno desde que Diosdado era gobernador del Estado Miranda. En ese sentido, incluso aparece la empresa Odebrecht, en aquellos tiempos atrás, en una participación allí que Diosdado recibió aproximadamente 100 millones de dólares. Cuando era gobernador. Cuando era gobernador, en la realización del metro de los teques. Bueno, seguimos adelante en toda esa investigación, nos fuimos a Panamá. En Panamá revisamos, acuérdense de aquellos famosos Panamá Papers. Panamá Papers. Allí revisamos una gran cantidad de empresas, de cuentas, y con unos periodistas que se dedican a ese asunto muy serio, estuvimos evaluando y conseguimos cerca o un poquito más de 303 empresas que tenían alguna relación con una gente que estaba relacionada con Diosdado Cabello. ¿Quién? Pedro Morejón. Pedro Morejón fue ministro de Cultura y ministro de Ciencia y Tecnología. Un señor que era ayudante de Diosdado Cabello y terminó como ministro. Bueno, y al final entonces, este señor, empezamos a investigar y nos fuimos a España también y allá nos conseguimos con un grupo de 11 empresas y conseguimos que esas 11 empresas estaban relacionadas con otras empresas en el sur de la Florida, en Estados Unidos, y empezamos a, continuamos con la investigación y luego armamos todo un expediente y lo presentamos a la Fiscalía en esa fecha que tú dices. Hay cosas que no debo decirlas ahora por razones, digamos, de la seriedad de la investigación que se está diciendo, pero lo que nosotros cuantificamos del daño que habría hecho toda esa estructura criminal donde participa Diosdado, uno de sus principales testaferros, porque ya ha sido denunciado Zarría, y faltan otros, ¿no? Porque tiene relaciones incluso con el tema del narcotráfico, que será la segunda entrega que vamos a dar. Y allí entonces aparecen los primos hermanos de Diosdado Cabello, los Rodríguez Cabello, aparece otro señor de apellido Cabello también, y toda una estructura de lavado de dinero. Dinero proveniente de operaciones ilícitas, de contrataciones con el gobierno de Venezuela, de operaciones con una empresa que se llama Alunasa, que está en Costa Rica, que fue fundada por Carlos Andrés Pérez en el año 76, que cumplió una labor muy importante, porque además era una empresa que recibía el aluminio de Venezuela, de ferro minera, pero ya en Venezuela no se produce absolutamente nada. Entonces las empresas fueron destruidas, y Diosdado trajo un general amigo de él para esa zona, allí lo compraban un supuesto aluminio en Panamá, y ese aluminio entonces salía en barcos a otros destinos. Pero no iba solo aluminio. Que no iba aluminio, ni iban bocadillos de guayaba, tampoco allí no sé. Entonces eso es lo que vamos a hablar más adelante. Entonces en este tema del entramado del lavado, terrenos, casas, vehículos, propiedades, cuentas de banco, que son solo utilizadas para pasar el dinero, negocios que tú llegas, por ejemplo uno en España, que personalmente lo verifiqué, y entonces no tiene ninguna movilización, pero que facturan 34, 36 millones de euros. El amor, el humo, el cigarrillo, el dinero, difíciles de ocultar. Así es. ¿Llamaron ustedes esto el clan, el mazo? Y la tos tampoco, nadie puede ocultar la tos. Cuando tiene tos, tos. Entonces todo ese entramado de corrupción, bueno, fue presentado. Y Diosdado Cabello siempre decía, mira, él todas las semanas, todas las semanas, durante los últimos, durante todo lo que ha durado esta investigación, me sacaba en ese programa que tienen, que se llama El Mazo Dando, todos los miércoles en la noche. Y allí me decía de todo. Ismael, te vimos en tal lado. Un día estaba yo comprando unos medicamentos aquí en una farmacia y estaba revisando por el celular para preguntarle a uno de mis hijos el nombre del medicamento. Y entonces me sacó en el programa que era que yo estaba contando billetes, que te vimos en tal lado, en todos los sitios, ¿no? ¿Dónde comes? ¿Dónde te desayunas? Porque él quería decirme que yo también te estoy siguiendo. Bueno, vale. La semana pasada, él, ¿por qué adelantamos esta denuncia? Porque la semana pasada, una parte de ella, semana pasada en Venezuela ocurrió un hecho contra mí que era que él dijo que ya no eran solo dos diputados, sino que eran tres los que estábamos metidos en el supuesto magnicidio contra Maduro. ¿Y por qué lo hace? ¿Cómo y por qué fue la acusación contra Julio Borges? Julio Borges se negó en República Dominicana a firmar un acuerdo que entregaba el país en unas elecciones absolutamente chimbas que ellos no cumplieron ni con las garantías que le daban a quienes participaron en esas elecciones que el último día de las elecciones ellos mismos terminaron no reconociendo ese mamotreto electoral? Bueno, y Julio Borges entonces le armaron un expediente y lo acusaron de magnicida. ¿Qué pasó con Juan Requesen? Juan Requesen ya había sido sentenciado por Diosdado Cabello en su programa en varias oportunidades públicas, como hacía ese señor que yo también denuncié de Lojilla que lo que él decía allí luego lo ejecutaba el SEBIN y Diosdado incluso decía la operación TUNTUN. Bueno, yo entonces ante una situación como esa dije bueno todo lo que hicieron contra Requesen lo que han hecho contra todo estos señores están armando un expediente porque Diosdado formalmente dijo allí en el programa y yo tenía informaciones de que en esas horas se me dictaría una orden de captura. Bueno, decidí denunciar esto una parte porque la otra no puedo decirlo todavía eso está en proceso de fase de investigación para decirle al mundo que bueno, mira, la razón por la que están armando este expediente contra mí es porque Diosdado sabe y efectivamente así es Diosdado tú sabes que tienes una investigación criminal que va a dar al traste con muchas cosas que ahí están pruebas muy importantes y que ahora él no podrá decir mira, vale, presenté una pruebita bueno, anoche no me nombró para nada en su programa anoche habló de todo de lo humano y lo divino pero eso lo vio porque además en Venezuela los medios no son medios de comunicación con algunas pequeñas excepciones son medios de desinformación es decir que ellos agarran y montan una matriz de opinión y sin embargo esta información ayer en Venezuela en todas las redes incluso fue tendencia nacional para eso está EBTV para que no se oculte nada y para que sea un vehículo de información lo que ustedes de verdad te lo decía antes de empezar el programa porque yo no soy adulante de nadie pero de verdad que reconozco seria y objetivamente que un canal como este cumple una labor importante porque no solamente se ve aquí se ve en muchos países de América Latina y la gente se puede meter por internet y también desde Venezuela ver lo que está pasando el pollo carvajal está muy conectado a toda esta trama y ese si tiene pruebitas mira no solamente pruebitas sino que al igual que Dios dado de manera muy silenciosa yo llevé las denuncias del pollo carvajal en Venezuela o los organismos jurisdiccionales y allí no tuvimos un resultado yo además quiero decir en esta investigación que hemos dado nos ha ayudado la ciudadana fiscal legítima desde Colombia con su equipo pero en el caso por ejemplo del pollo carvajal lo denunciamos y yo tuve que recurrir a la justicia transnacional como lo estamos haciendo ahora porque además son delitos transnacionales el tema de la droga pero también aquí hay cosas que tendrán que aplicarse como dice la convención de Palermo en el caso de Diosdado Cabello para que se le solicite la captura como un delincuente ahora en el caso del pollo llevamos las denuncias él era nada más y nada menos que él estando en el cargo de jefe de inteligencia militar en el año 2010 2011 yo empecé a investigar eso y lo investigamos con un equipo de gente muy seria y presentamos fuera del país una serie de documentos que se produjo una investigación el tribunal el gran jurado de Nueva York determinó que el pollo carvajal efectivamente había sido narcotraficante él trabajaba con Wilmer Varela alias El Jabón que lo mataron en un hotel en Mérida tenía una estructura que el propio Walid Baclec un narcotraficante que ahora es bueno siempre lo fue tal vez aliado del gobierno porque en días recientes apareció el pollo amenazando a un adversario del gobierno diciéndole mira tú sabes que yo sé que no sé qué que te voy a tenemos cuentas pendientes entonces ese señor Walid Baclec terminó de poner los puntos sobre las i porque él dijo que tanto al actual ministro de relaciones interiores Reverol como al pollo como al pollo calvajal recibía una cantidad de millones de bolívares que en esa época era muchísimo dinero luego el pollo carvajal montó su propio negocio su propia estructura y lamentablemente hoy en Venezuela sectores de la fuerza armada no toda la fuerza armada porque la mayoría de la fuerza armada venezolana es decente hay 200 militares presos hay generales que se los han llevado de noche para su casa porque el responsable de lo que está pasando en todo esto también se llama el general Vladimir Padrino López él es un gran tan alcahueta de todas estas trapocerías de toda esta maniobra de capos que están dentro del gobierno además porque él forma parte de alguna manera en eso porque él es el que maneja todo lo que es los reales de la comida y ellos no le entregan cuenta a nadie porque no tienen ningún tipo de contraloría la misma mafia tenemos que ir a una pausa pero queremos saber qué estaría haciendo la fiscalía del sur de la florida para que no se produzca un efecto de cadena entre testaferros que estos testaferros le pasen el dinero a otros testaferros ya sabiéndose descubiertos mientras se adelanta la investigación lo conversamos al regreso de la pausa estamos con el diputado Ismael García denuncia contra Diosdado Cabello una organización de lavado de dinero y la fiscalía del sur de la florida está sobre esa investigación ya venimos con más en la mañana de EBTV de la florida de la florida la producción del hit de la florida y la poets interdiscentes está con más de la florida de la florida y la una de la florida vamos allá a la florida nos vemos tiene toda 你的 æ